Una vieja receta que ha perdurado al paso de los siglos es hoy el festín de chicos y grandes en Tuxla Gutiérrez. Se le conoce como la flor de Cuchunuc y en su honor se realiza un festival cada año, al cual acuden chefs y cocineras tradicionales a preparar su mejor guisado. Esto es un sustituto de la carne, la lasaña boloñesa lleva carne molida y en vez de la carne molida se le pone la florecita de Cuchunuc. Con el guisado de la salsa italiana. La flor de Cuchunuc se puede conseguir únicamente durante los meses de febrero y marzo de forma silvestre. En el almanaque culinario de los soques esta flor era uno de sus mejores manjares debido a su sabor único y a su gran valor nutritivo. Hay que fomentar esta comida porque son comidas típicas nuestras pero que además tienen una gran variedad de nutrientes que es mucho mejor esta flor que un pedazo de carne. Así es que cada temporada de cuaresma mujeres y hombres se preparan para experimentar un sinfín de sabores y esta vez alcanzaron más de 100 platillos. Le estamos ofreciendo gelatinas con flor de Cuchunuc, tepache con flor de Cuchunuc y acá tenemos lasaña con flor de Cuchunuc y aquí las compañeritas tienen comida china con flor de Cuchunuc. El festival dura tres días en Tuxtla Gutiérrez donde miles de personas le entran sin remordimiento a cualquier panecillo o guisado que encuentran por su camino. Eriacuña Meneses, Azteca Noticias.